Se habla de los jóvenes, de la felicidad, de un mundo maravilloso. Usted no hace nada porque no siente nada por uno de cada cinco jóvenes que tiene problemas de salud mental. Usted no hace nada porque no siente nada por haber hecho crecer casi al doble las listas de espera desde que usted es presidente. Si tienes 32 años y te quieres independizar, eres un infiel. Si estás en una residencia y no quieres comer comida bazofia, eres un infiel. Si pagas tus impuestos y quieres tener un médico en tu centro de salud, eres un infiel. Donde usted ve un país negro, nosotros vemos un país maravilloso. Donde usted ve infieles, nosotros vemos buena gente. Es un ataque desmedido contra la constitución, contra la democracia. Vamos camino de una dictadura, madre del amor hermoso, señora Ayuso. No me extraña que después de estas profecías, lo del cambio climático y la extinción de la humanidad, le parezca a usted pecata minuta. Señora Ayuso, líbrese de la mala vibra, mala vibra fuera. ¿Por qué se ha convertido usted en la vocera de la mala vibra del apocalipsis? Lleva ya usted cinco apocalipsis y tres dictaduras y todavía le quedan cinco meses para las elecciones.